Son más las cosas malas que las buenas Así te conocí y sin embargo decidí Quedarme aquí contigo Si tus defectos son bonitos pero también entiendes Que tu actitud ofende y me desespero y tiendo explotar Puedo vivir sin ti, pero ese no es el plan Una cosa es esto, tu inmadurez la entiendo Y la otra es tirar por la ventana Las promesas, los momentos y lo más importante El amor que nos tenemos Puedo seguir yo solo, pero obvio volvería Lo que me preocupa es sin mí como te iría Que no encuentres a alguien que le importes y te cuide Como yo te cuido Porque aunque puedo estar sin ti Quiero estar contigo Puedo vivir sin ti, pero ese no es el plan Una cosa es esto, tu inmadurez la entiendo Y la otra es tirar por la ventana Las promesas, los momentos Y lo más importante, el amor que nos tenemos Puedo seguir yo solo, pero obvio volvería Lo que me preocupa es sin mí como te iría Que no encuentres a alguien que le importes y te cuide Como yo te cuido Porque aunque puedo estar sin ti Prefiero estar contigo No, no, no No, no